Con la música de Juan José Méndez. Y los bailes con el grupo Alma Generaleña. Además de un conversatorio, así se rindió homenaje a los suquias en Pérez Celedón. La actividad se llevó a cabo en el Centro Victoria ubicado en Barrio Morazán. Es un regalo para el pueblo generaleño y un homenaje a los suquias que no se le ha hecho. Ya era hora de que el pueblo le haga este homenaje. El homenaje es algo que hemos estado esperando mucho todos. Tenemos el lujo de tener a Juan José Méndez, suquia fundador. Familia de Alfonso, quizás hay algo, va a estar también los hijos de don Alfonso. Nietos, sobrinos nietos y los músicos que tenemos son de alta calidad, familia. La fiesta que tenemos hoy es maravillosa. Es tener la oportunidad de agradecerle a don Juan José Méndez, que es en persona el que va a estar por acá hoy. Y a la familia de don Alfonso, ese legado tan hermoso. Que seguimos disfrutando de su música, de esa inspiración que le da hasta de ver una flor de ayote, hasta hablar de nuestras costumbres, de lo importante que es ser generaleño y que seguimos disfrutando en las escuelas y colegios, en danza, cantándola, viviéndola definitivamente. Esa es nuestra música, es nuestra raíz. Los suquias grabaron más de 300 canciones. Nosotros nacimos acá en el Cantón en el año 1964, don Alfonso Quesada, Adolfo Rojas y este servidor, Juan José Méndez. Nos iniciamos acá haciendo presentaciones en diferentes lugares. Estuvimos en la voz del general, en Radio Satélite y en Radio Sinaí, mucho tiempo. Pues emigramos a San José, seguimos allá, ya trabajamos en muchos lugares. En aquel famoso programa Las Estrellas se reúnen, bueno, prácticamente en todos los canales. En el año 1967 fuimos a Colombia representando a Costa Rica. Y fue una competencia dura. Participaban 25 países y 14 departamentos de Colombia. Obtuvimos un primer lugar para Costa Rica. Y, bueno, regresamos, todo muy bonito. Hicimos un programa de una hora en Canal 7 y un programa en Radio Colombia en ese entonces. Fue algo muy bonito. Llegamos al Cantón y ahí, ya a partir de ahí nos comenzaron a llamar de San José. Como que nos tomaron más fe. Y ahí fue bonito porque logramos grabar bastante música. La última música que grabé con don Alfonso fue en el año 1988. Seis canciones para el Cantón de Sarapiquí. Don Juan José tiene 81 años y vive en Sarapiquí. Muy bonito. Yo de vez en cuando regreso. Pero ya esto de hoy, no se había hecho antes una cosa así. Me parece muy importante porque es un reconocimiento muy justo que se hace al celebrar por lo menos el 100 aniversario del nacimiento de don Alfonso. Un homenaje a los Uquias. Me parece muy justo porque nosotros de ahí, modestamente, hicimos lo que pudimos. Poniendo, aportando todo lo que pudimos. Entonces pienso que eso tiene su valor, su mérito. Y creo que merecemos este reconocimiento. En el caso, los familiares de don Alfonso Quesada y Hidalgo se mostraron agradecidos. Era un niño, yo conozco lo que hacía mi tío por razones obvias. Y a Juan José, pero hasta ahora converso con él un buen rato. Y estoy contentísimo porque sí es un personaje único. ¿Y qué le parece esta dedicatoria, este homenaje? Excelente, creo que se lo merece don Juan José y los Uquias, ¿verdad? Y Pérez Celedón, tener una música tan representativa. Así se reconoció el trabajo de los Uquias.